Hola, hoy les voy a enseñar una receta típica de nuestra cocina, el pastel de papa, el que podemos preparar con diferentes pinos, como vegetales, algas o mariscos. Esta vez prepararemos un jugoso pino de carne y cayampas de recolección de los bosques de paredones, deshidratada a fuego muy lento, que realzará los aromas a tierra y a humo. Para la cubierta usaremos otro producto en nuestra despensa de guarda, esta conserva de zapallo asado que hicimos en clases anteriores, que nos sirve de base para varias preparaciones, como sopa y pillas o cremas. Hoy lo mezclaremos con la papa para la cubierta en pastel. Los invito a cocinar esta receta baja en residuos. Lo primero que haremos, poner a cocer las papas con piel para que mantengan su almidón. Poner a cocer los huevos dejándolos hervir por ocho minutos. Para el pino de carne, comenzamos picando la cebolla, agregándola a una olla y prendiéndole fuego para que se estofe y mantenga su humedad. Rayamos la zanahoria, picamos el pimentón y el ajo. Cortamos las callampas y las hidratamos con agua caliente. Agregamos la zanahoria rallada, agregamos el pimentón a la cebolla ya estofada, la carne, el orégano, el comino y el laurel. Y las callampas ya hidratadas y dejamos estofar. Para cubrir este pastel, pelamos y molemos las papas. Las mezclamos con el puré de zapaya asado de nuestra despensa. Pelamos y picamos los huevos duros ya fríos, sin exceso de cocción para que su yema no se oscurezca y mantenga ese amarillo radiante. Para armar este pastel, ponemos el pino jugoso de carnes y callampas en la budinera. Ordenamos los huevos en porciones. Cubrimos el pastel con la mezcla de papas y zapallos ya condimentados con sal. Armamos con ají dulce una color, que originalmente es con manteca de cerdo, pero esta vez lo haremos con aceite de oliva o aceite vegetal, con el cual decoraremos el pastel que llevamos al horno caliente a 200 grados por 15 a 20 minutos hasta que se dore y gratine. Lo sacamos del horno, lo porcionamos y servimos en un plato tibio. Qué rico disfrutar este vino jugoso con aromas a callampas del secano costero. Lo acompañamos con una rica ensalada de lechugas y cebolla y vinagre. Los invitamos a cocinar esta receta tan versátil y baja en residuos. Si quieres seguir aprendiendo de los oficios, recetas y saberes del territorio, suscríbete al canal de Cocina Territorial.